Dos hombres acusados de secuestro de un menor fueron capturados esta mañana en el departamento de Escuintla después de permanecer en fuga durante casi dos meses. En seguimiento al caso del secuestro de un niño de 7 años en septiembre del año pasado, en el municipio de Mazahue, Escuintla, autoridades capturaron a dos hombres. La detención se realizó en el kilómetro 65.5 de la ruta antigua al puerto de San José. Se trata de Carlos Alfredo Lorenzana, de 26 años, y Ronnie Eduardo Virula Guzmán, de 27, alias El Ronnie. Los operativos se desarrollaron en la aldea El Milagro, en Mazahua, en cumplimiento a órdenes de captura giradas en fecha 5 de noviembre del año en curso. Durante la liberación del menor, se detuvo en flagrancia a Óscar Aníbal Lorenzana y Daniel Antonio Lorenzana. En esa ocasión, los hoy capturados se dieron a la fuga. Son solicitados por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra la vida del departamento de Escuintla.